Miembros de la directiva de la Junta de Vecinos Ramón Matías Mella del sector Pueblo Nuevo en esta ciudad denuncian que por años vienen padeciendo necesidades debido a la escasez de agua potable. Realidad que se ha agudizado los últimos meses. Denuncian que a pesar de contactar a autoridades competentes, ésta no han atendido al llamado. Y tenemos una problemática aquí en el barrio y es que tenemos una problemática que no está llegando agua y hay varias tuberías rotas que si estuvieran en el escenario se lo enseñaran ahora mismo. Y estamos demandando que INAPA venga y nos arregle esa problemática del agua ya que es un servicio que todo el mundo necesita. Nadie puede vivir sin agua. Ya tú sabes que hay personas que viven por aquí, por el barrio, que tienen toda una vida y tienen más de 25 años con problemas de agua y no se nos arreglan. Como les decía el compañero, aquí nosotros tenemos una problemática ahí de un hoyo, parece como un pozo cético eso, parece. Y INAPA no ha venido por aquí, le hemos estado haciendo el llamado a que venga ya que por esa escape de agua que hay aquí, hay muchos vecinos que no le está llegando bien el agua. Ya que donde nosotros hagamos un llamado a INAPA a ver si puede venir por aquí, a ver si nosotros podamos resolver ese problema ya que estamos resolviendo los problemas de la comunidad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.